Con G-Gochilla están muy enfadados y quieren destruir a los compas Azenis, Invictor y Timba VK. Pero tranquilos, porque tienen supercoches, como un camión pincho, un tanque gigante y la trituradora de autos. Pero se tendrán que dar mucha prisa antes de que G-Gochilla evolucione en rosa. Suscríbete, deja tu like y tu comentario si crees que van a ganar. Os dejo con el vídeo. ¿A por quién vamos primero, chavales? ¿A por quién vamos a la G-Gochilla? ¡Siga para G-Gochilla! ¡Ven, conchita, conchita! ¡Se está preparando el momento, amigo! ¡El camino a la salsa del momento, amigo! ¡Venga, aguanto, con la G-Gochilla! ¡Ven, con esto! ¡Chavales! Me hace inicio, tío, si has dejado esto aquí en medio. ¡Aparta los de mueres! ¡Que le voy a enseñar a G-Gochilla! ¡Quieres el verdadero titano aquí! ¡Ven, conchita! ¡Siga para la chavales! ¡Sí, hola, chaval! ¡Es increíble este bulletando! ¡Es increíble este bulletando! ¡Hola, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Ven, conchita, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Qué brinda, chiquita, 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 chiquita... ¡Ven, conchita, chiquita, chiquita! ¡Pim, no hace enfadar que se va a volver por a un porado! ¡N, no, 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 no fada! ¡Es verdad, cuando se vuelven rosa se vuelve mucho más poderoso! ¡Ponch, no le espadaría! ¡¡¡¡¡SIII, PONCHI, PONCHI, PONCH GIVEME! mira porque en combate para que no se sienta discriminado es que claro era con hasta esta película que se ha vuelto el king de los congos vamos a dar que no no antes no lo era era con sólo claro estáis hablando con titanes no vale cualquier carrito que haya por aquí lo que hay que usar pues el que es un de gane o no 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 es que además no era el tipo de cosas a esto es el que pudo saben no es mejor el rey de los altobuses la cara macho se ha quedado como de la cara yo le voy a partir se ha defendido se ha defendido se ha defendido grande chaval que bueno es a ver pero sabes porque se ha defendido porque ese no es el king bush este es el king bush no es el flaming bush el flaming king el bush burning el bush burning el la 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 pierna la pierna la que el Claro, osea que pasa que el King Kumbus no vale tan bien como el Dominus camion King ¿Eh? Se va a ir a por gochila chaval No lo escuchais? Se esta quejando No se queje gochila No se queje gochila No quiere explotar Toma todo el pecho No era ese No la verdad que no lo han hecho mucho Pero ahora parece un teletávil Tinky binky Bueno a ver chavales yo creo que lo mas lógico es que le atacamos a distancia vale Como? Mira me vais acercando los carritos aquí Chavales si 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 se lo que quieres hacer Lo entiendo Le voy dando de cuidado Le acerco aquí un coche Y lanzalo Espera 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 ahora Lanzalo bien Mira 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 Te lo pongo Vámenlo tú Lanzalo 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 A ver, a ver, a ver, estáos quietos, estáos quietos, por favor, que me esté volviendo loco A ver, ponte, ponte sí más para adelante, ahí, ahí, en la punta, en la punta Que se va a enfadar la cochila, se va a enfadar la cochila, ahí, ahí ¡No! ¡Es un atómico de cochila! ¡Vale, chobón! Vale, creo que la estrategia tampoco ha funcionado mucho, eh Esta estrategia no ha funcionado mucho ¿Dónde va con el camión de bomberos? ¿Apagar fuego? Sí, es que el rayo... Apagarle el aliento al cochila Venga, vamos a apagarle el aliento atómico Pero acércame un poco, acércame un poco ¡Vale! ¡Esta vez sí! ¡Vamos a romperle! ¡No, mi amor! Pero, tío, Timba, es que de al gimnasio, eh, voy a cambiar el puño ese Vamos a cambiar de estrategia, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos limpio la pista, ahora ya podemos pillar los autos chetos Ahora, mira, mira, a este sí que le digan... ¡Toma tú la rodilla! ¡Ooooh! ¡Ahora qué mono, eh! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué le pasa en el brazo? ¿Qué le pasa al brazo? Lo tiene un poco dolorido, eh ¿Sabes qué pasa? Que él necesita la máquina esa que se le pone el puño para vencer a los mofos Ah, de Monarch Ah, sí, 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 sí El gran puño King Kong Kong King ¿Qué tiene este hombre? ¿Sabes qué pasa? Que esta gente necesita cosas muy largas Como la King Limusina ¡Vamos! ¿Habes aquí algo largo? ¿Aquí me vas a decir otra cosa larga? No, no, no No me lo creo, no me lo creo ¡Mira la cola que tiene King Kong! ¡Pero Kong no tiene cola! ¡A por Kong! ¡A por Kong! ¡Espera que le me pone una cola con la cola! ¡Me pone una cola con la cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡La Coca-Cola! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Consi, chabón! ¡Este no vale! ¡Este no vale! ¡Este no vale! ¡Este no vale! ¡Con esto no va a quedar así! ¡Este pedazo de camión! ¡Que explota! ¡Mogollón! ¡Va a ir a Pol! ¡Kill! ¡Y a por Kong! ¡Espera que ha explotado por el camino! ¡Bueno, es que no nada de eso es lo que quería hacer! ¡No, pero Papu, ¿por qué tienes que usar el de YouTube? ¡Que cuando le das like aumenta la explosión! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suscribiros, chavales! ¡Sí, sí! ¡Apera China! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me voy a romper! ¡Sumbró! ¡Sumbró! ¡Estoy subacos! ¡Eso sí que huele mal! ¡Mira cómo le dejo al pecho! ¿Qué pasa, mochila? Ya no eres tan titán, ¿eh? Le estás quitando el aliento atómico. ¿Sabes lo que tengo que hacer, chavales? ¿Qué? Es usar el camión pincho. ¡Vale, pero espérate! ¡El camión pincho! Espérate. ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Fuido por este coche! ¡Tres coches a la vez! ¡Vamos a por Kong, no por mochila! ¡Vamos a por Kong, no por mochila! ¡Vamos, venga! ¡Vamos a por Kong! ¡¿Dónde vas por eso, loco?! ¡Vamooos! ¡¿Dónde vas por eso, loco?! ¡Y se cae! ¡Y se cae el idiota! ¡Pero si no le voy a llegar a ninguno! ¡No le voy a llegar a ninguno! ¡No le voy a llegar a ninguno! ¡Si esto le encanta! ¡Que se está besando! ¡Pero no será mejor un tanque! ¡No! ¡La Sanchichoneta! ¡Tú no conoces el poder que tiene la Sanchichoneta! ¡Tiene el poder de ponerte gordito! ¿Sabes? ¡Pero que esta no sirve para enfrentarse a Godzilla! ¡Me voy a dar un coche de Godzilla! ¡Pero! ¡Pero! ¡Apenis! ¡Es que me he liado! ¡No soy a por cual ir! ¡Se la va a comer con patatas! ¡No! ¡Pumátanos! 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 ¡Oh, salchichas! ¡Salchichoreta! ¡La salchichoreta es peligrosísima! ¡La salchichipapa! ¡Una es peligrosísima! Es peligroso. Alguien debió advertiros. ¡Te voy a reventar por dentro las entrañas! ¡Uno! ¡Pumátanos! ¡Le explotadísimo! Madre mía, como los estamos dejando, chaval. Tampoco no están titanes, eh. ¡Me toca, me toca, me toca! voy a pillar este camión o el camión titán el king camión titán el camión titán con Godzilla si no me puedo ni girar teo este camión es demasiado grande que asco de camión ese tienes que dejárselo tipo creo que te va a tener que ayudar un poco eh pero bueno déjalo cerquita déjalo cerquita antes de que se enfade antes de que se enfade Godzilla y se vuelva rosa usalo tipo hay Godzilla Godzilla voy a por a dispararte te disparo dispara nada dispara nada dispara nada no va me pasao me pasao me pasao se acaba la tontería se acaba la tontería con Godzilla no se va a reír de mi no se va a reír de mi paso la trituradora de titanes ha llevado a la ciudad te titanemos la vida aaaas aaaas todo el cuello aaaas la trituradora de titanes ha funcionado aaaas lo ha reventadisimo madre mía que agujero le he hecho chaval ya no puede echar su aliento atómico ya no puede echar pringao como le eche ese agujero le puedo rellenar el cuello como lo vas a hacer este cabe yo creo pero asi es enorme no cabe no cabe si 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 cabe si lo consigues se tiene que suscribir mira yo voy con tema voy con tema suscribete si crees que se lo muelo aaaas 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 chaval nos queda otra que suscribiros que guapo pues era mucho mas pequeño le ponemos una cabeza en el cuello si 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 acerca la félix pero no la tiras por el borde por favor bien 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 vale 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 no tanto no tanto que si no se va a por los aires ahi esta ahi 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 cuidado 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 que la liaaaaas uuuuuuuuuuuuuuuu le quitaba de moflete equipo excavadora vamos chavales equipo excavadora y sus ayudantes voy a levantar esto equipo excavadora va amulento equipo excavador que te roja el turbo al quinto a polschu al quinto el momento de afeitar a king con hola el maquinillo de afeitarle a king-con vale 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 la afeito la afeito lo que no tiene mucho pobrecito como el trasero ha salido por el trasero madre mía desde cuando los cagan a cenis me he cansado voy a usar la pulgóneta lanzó misiles pero pero para el país y dispara y dispara y dispara y quítale los brazos quítale los brazos es que no voy a poder no es para todo lo que haces para disparar todo lo que pasa que pasa o no no ha ha evolucionado mira la cochila ha evolucionado mueve la cabeza no sigue con su mirada no se han llevado la tierra hueca chavales aquí es su territorio y se han regenerado ya están enteros otra vez no 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 lo que esta pasando aquí lo bueno es que también han evolucionado nuestros coches bueno siempre que vean una cosa así lo hizo un mago hola mira ese el de mate se lo voy a tirar no me lo pienso dos veces que es un vikingo yo no veo nada yo no veo nada no veo nada no que va a pasar voy a ir con el arma mas poderosa de todas no si la trituradora la trituradora de cochila se llama no prefiereis ir a porcon tiene mejor pinta no no pero que me estas contando se esta parando me esta acabando su odio en totómico no tengo que ir a por el a tope que esta pasando que esta pasando no 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 potencia no no que no 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 Everti, y escucharte hablar, si tú quieres divertirte ponte al timba Vcam Everti, y escucharte cantarte, y di Vicky báilame, no te vaya para...